Buenas tardes a todos y la segunda revolución, pues depende a quién preguntes, ¿no? Muchos decimos que estamos ya en la tercera y hay otros que en la segunda y otros que en la primera. Yo creo que poner cifras es complicado, lo que sí que estamos en un momento de Internet radicalmente distinto al que hemos vivido, si quieres, tradicionalmente. Yo creo que una de las claves es la que decías tú del mundo del celular o del mundo del móvil o como queráis. Tú dabas el dato de que hay 2.000 millones de personas en el mundo que acceden a Internet, pero yo creo que lo relevante de esa cifra es que 1.000 millones de ellos lo hacen desde un dispositivo que no es un PC. Y esto yo creo que es algo interesante. A lo más de los miles de millones de personas que tienen un teléfono móvil o un celular, el dato con el que yo me quedo es que dicen que en el mundo hay más personas que tienen teléfono móvil que cepillo de dientes. Que nos parece que es algo que tiene todo el mundo. Bueno, pues hay más teléfonos móviles que cepillos de dientes en el mundo. Entonces, algo está cambiando en ese sentido. Para mí el cambio que supone eso es, yo creo que es radical, ¿no? Entender cuando la relación con Internet está mediada por un dispositivo como este, yo creo que es fácil separar lo que es online y lo que es offline. Cuando Internet está en la palma de nuestra mano o en nuestro bolsillo, yo creo que la Internet o lo digital es algo que nos acompaña casi de continuo, ¿no? Y cambia radicalmente nuestros comportamientos y muchas de nuestras cosas. Si os fijáis, yo suelo decir que los teléfonos nos hacen casi robocops. Como sois muy jóvenes, ¿os acordáis de la película de Robocop? ¿Os acordáis, no? Pues cuando tú llegas a Madrid y tu teléfono móvil te dice que 10 de tus amigos de Buenos Aires también están aquí y que 8 de ellos no tienen plan para esta noche y que 6 de ellos querrían ir a un concierto en el Junco y además les gusta el jazz y aparte si das un botón puedes comprar las entradas y todo eso con tu teléfono móvil, pues eso se parece mucho a aquel sombrero, a aquel gorro de Robocop que le decía dónde iban los malos, dónde hay que dispararlos y todo lo demás. Estamos en un mundo en el que Internet está con nosotros 24 horas al día y esto cambia muchas cosas y desde luego para mí la fundamental es que acaba con esta separación tradicional entre lo digital y lo analógico. Yo cuando hablo con mis clientes y alguno me dice todavía o me quiere hablar de e-commerce, de e-marketing y de e-business, le digo que hoy hay que hablar de marketing, de commerce y de business. O sea, lo del i, hoy todo es i y nada es i. Yo utilizo mucho un ejemplo, la nueva campaña de Ikea, aquí en España, no sé si en Argentina igual, o en Colombia o en Venezuela, en vuestros países, pero aquí el último catálogo de Ikea viene con unos códigos BIDIS que tú haces una foto con tu móvil, lo pones en tu salón y ves el sofá de Ikea en tu salón. Eso es una compra online, es offline, porque estás en tu salón, pero es papel, mientras viene el papel, mientras viene tu tarjeta de crédito, eso es online, es offline, o es que a quién le importa si es online o es offline, el nuevo mundo de internet es una capa digital en que esa separación del ciberespacio y el espacio ya no existe, es un mundo aumentado en el que yo creo que las cosas están cambiando, cambia la experiencia de compra, cambia la experiencia de participación, cambian muchísimas cosas. Si queréis ahora lo vamos profundizando y por no monopolizar el debate, pero si es el segundo o el tercero, no lo sé, pero lo que está claro es que es bastante distinto a lo que nos venían contando. Sí, yo por añadir un par de cosas a lo que he hecho, que es muy interesante, yo creo que lo que es muy interesante... ¿No se oye? No se oye. Es que no sé cómo ponerlo, me voy a poner la patilla. ¿Pero funciona? Yo creo que es que no... Toma, si no funciona. Porque si no, no lo sé. ¿Alguno de las tecnologías sabe que es que no... Bueno, da igual. ¿Poste? ¿O te pasó el...? Ah, ¿poste? Estaban probados, es que te he probado, pero hasta empezar... Menos mal que estábamos en un foro de tecnologías. ¿Y este sí, tampoco? Sí, ese sí. ¿Ese sí? ¿No? Ahora, ahora. Ahora, ahora. Tampoco. Ah, sí. Ahora sí. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir, pero era muy interesante. Bueno, en línea con lo que decía Jaime, dos puntualizaciones, dos cosas que añadiría, ¿no? Pero quizás porque yo vengo de atrás, ¿no? Y es muy interesante, cuando la gente piensa en Internet, todavía hay tendencia a pensar en PC. Y realmente hay que pensar automáticamente, hay que pensar en móvil o en iPad. Y muchas veces, cuando alguien lanza un negocio o cuando alguien piensa en qué podría hacer, en actividades de marketing, etcétera, etcétera, se le va la imaginación directamente a la pantalla del PC cuando realmente esa ya no es la forma de imaginarse las cosas realmente. Y todo tiene que ser a través de movilidad. Creo recordar que por lo menos en España el 50% de las búsquedas de Google, por ejemplo, a finales de año ya serán a través de móvil. Con lo cual, ya eso solo te quiere decir que si la propuesta de tu empresa no está bien representada en movilidad, probablemente el 50% de las búsquedas se te escapen. Con lo cual ya no es, digamos, yo creo que es algo más que tendencia, ¿no? Yo creo que además las tendencias en el mundo de Internet son tan rápidas que cuando empiezan a ser tendencias ya son realidades absolutas, ¿no? Entonces, realmente, movilidad es la forma de pensar. Y yo creo que tiene algunas consecuencias muy interesantes, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo en algunos países tipo Brasil y demás, donde nos hemos saltado el PC directamente. O sea, digamos que Internet ya se está desarrollando directamente a través de móvil y toda esa experiencia PC que en Estados Unidos o en Europa hemos, no sé, no digo sufrido, sino hemos ido viendo, ¿no? Hemos evolucionado, realmente todo eso salta. Y la penetración de los móviles es tan salvaje y está creciendo tantísimo en Latinoamérica que realmente la penetración de Internet se está disparando, la penetración va a andar ancha, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en lugares y en países, y especialmente en Latinoamérica, si en todos los sitios movilidad es importante, todavía más, ¿no? Y entonces yo ahí lo que, bueno, subrayaría es que para mí Internet es móvil ya y PC yo creo que va a empezar a ser un poco anecdótico. El otro día me contaba una amiga que había estado en Tanzania y en unas acciones sociales y contaba que cuando las personas iban, las mujeres iban a buscar agua a 20 kilómetros, ahora se comunicaban por móvil. Y la verdad es que fue algo que le extrañó bastante porque al principio pensaba que, bueno, pues casi no tienen ni para comer y se van a 20 kilómetros a buscar agua, pero tienen un móvil para comunicarse en su casa para saber a qué hora van a llegar, ¿no? O sea, cómo se está cambiando. Sí, pero si quieres, claro, nos centramos un poco en el mundo del negocio y de la venta, ¿no? El negocio de la venta, estoy completamente de acuerdo contigo. Pensar que vender por Internet hoy es comprar en una tienda online, cuando puedes ir a una tienda a hacer una foto, un código de barras y comprar lo que quieras, comprarlo y todo lo demás, está claro. Pero el tema social, que es el que ibas tú, yo creo que ahí todavía es mayor. Yo hace unos meses estaba aquí el director general de Ayasira, de la televisión árabe, como sabéis, y contaba el caso de la primavera árabe, efectivamente de Túnez, ¿no? Supongo que sabéis que Túnez durante años prohibió la entrada a corresponsales de Ayasira, con la idea de que, bueno, si no había corresponsales, pues el extranjero no se enteraba de todo lo que pasaba allí, ¿no? Sin embargo, él contaba que cada mañana en la relación de Ayasira había 250 horas de vídeo grabadas por miles de ciudadanos tunecinos que iban con sus teléfonos móviles, grababan a la policía pegando a la gente, grababan tal y lo mandaban a Ayasira, ¿no? Y esas imágenes que luego han dado la vuelta al mundo sobre la revolución en Túnez son imágenes grabadas con dispositivos móviles. Yo creo que, por supuesto, decir que la primavera árabe es por las tecnologías, yo creo que es un absurdo, es por muchas más cosas que la tecnología, pero que sin tecnología hubiera sido distinta, yo creo que es clarísimo, ¿no? O sea, el 90% de las primeras imágenes de Ayasira son imágenes grabadas por ciudadanos, no por periodistas, y grabadas con dispositivos móviles, cámaras digitales y todo lo demás. Yo aquí iba a hacer un punto porque el otro día me sorprendió una noticia la semana pasada que era que se cumplía el quinto aniversario del lanzamiento del iPhone. Y a mí me llegan a decir que lleva 10 o 15 y me lo creo igual. Lo cual es que lo sorprendente es que todo esto que damos por hecho, realmente la velocidad del cambio es deslumbrante. No es tanto el cambio, que el cambio ha habido siempre, pero la velocidad del cambio es lo que realmente es muy novedoso. Lo cual también, claro, ya empiezas a pensar que quizás, pues esa herramienta sin la que no vamos a poder vivir dentro de cinco años hoy no existe. Con lo cual, yo creo que todo esto del móvil, claro, nos sentimos todos muy a gusto, pero es que nos ha atacado entre que lanzaron hace cinco años, que todos juramos nunca tener un smartphone porque era una tontería, y al cabo de un año todos íbamos corriendo a ver si lo encontrábamos, o sea, que es que realmente intensivos con iPhone, pero a lo mejor llevamos tres años, y en tres años es que yo ya no puedo... ¿Cuántos, levantad la mano, cuántos tenéis un smartphone? ¿Iba a preguntar quién no lo tiene, pero no quiero humillarle? A ver, todo el mundo tiene. Yo creo que todo el mundo tiene, ¿no? Y entonces, claro, el impacto de esto es salvaje, ¿no? Tú a lo mejor lo sabes mejor, la capacidad de computación de un smartphone debe ser muy similar a determinados PCs. No, yo creo que superior, comparado a un PC de hoy y superior, desde luego, a un PC de hace cinco años, pero yo creo que es interesante lo que dices, el tema de que no hay que quedarse con el dispositivo, ¿no? Que hoy es el iPhone, mañana será lo que sea, pero el tema es que vamos a hacer Internet en todas partes, o sea, no independientemente que sea el iPhone, porque cuando ves las cosas que están, por ejemplo, la gente de Google, yo he visto algunas de las cosas que están probando, sus famosas gafas que te pones, ¿no? Bueno, pues el futuro serán gafas, serán relojes, serán, no lo sé... Un poco el Internet de las cosas, ¿no? Internet de las cosas. Yo creo que el futuro es que Internet va a estar en todas partes, que hoy es en un dispositivo móvil, iPhone, Android y todo lo que queráis, pero que mañana puede ser en casi cualquier cosa. En Santander, que he estado hace poco, las marquesinas de los autobuses están conectadas a Internet, ¿no? Y te informan de las rutas y del tiempo y no sé qué, porque las marquesinas donde esperas autobús están conectadas a Internet. Yo creo que al final vamos a un mundo en el que, versus esa visión ochentera del ciberespacio y como algo muy lejano, pues no, la tecnología está como presente en todos los ámbitos de nuestra vida y de una manera mucho más transparente que nunca, porque si quieres hasta puedes obviar, ¿no?, que la marquesina está conectada a Internet, lo que te interesa es que te haga un servicio y cómo lo hace, pues es un poco irrelevante. Oye, yo luego os voy a dejar ya que preguntéis, pero la última pregunta que quería hacer es, dentro de ese mundo Internet que es muy grande, ¿cuáles son las tendencias a futuro que veis como nuevos modelos de negocio en plataformas móviles, en el e-commerce, en el cloud computing? ¿Dónde veis o cuáles son esos modelos más destacables que veríais vosotros como expertos que se están desarrollando y que son interesantes, incluso para la gente que a lo mejor esté deseando o esté intentando desarrollar nuevas start-up en esas líneas? ¿Cuáles son esas tendencias? Yo digo uno y yo vuelvo diciendo ya sí, porque yo no me lo sé, la lista si lo sabe no os puedo imaginar. Yo creo que hay uno que hay, bueno, yo no sé si decir consenso, pero que suena mucho y hay algunas partes que yo tendo a estar de acuerdo, que es el famoso social, local y mobile, ¿no? O sea, negocios sociales, locales y, ¿qué no? Solomo, móviles, ¿no? Solomo. Solomo, Solomo. A mí de los Solomo lo que más me llama la atención es lo local, ¿no? Porque yo creo que lo social y lo móvil, yo creo que hace seis meses nos impactaba un poquito, hoy yo creo que nos impacta absolutamente nada porque casi lo damos por hecho. Pero yo sí me agarro un poco a lo local porque me hace gracia, porque yo creo que al inicio parecía internet que era una cosa, un ariete, una herramienta de globalización, ¿sabes? Que iba a arrasar todo y que todo iba a ser global absolutamente. Entonces, me hace mucha gracia recuperar el tema de lo local, el tema de lo que pasa a tu alrededor, el tema de la gente que está a tu alrededor, de las tiendas que están a tu alrededor, de las ofertas, cupones, comentarios, recomendaciones y absolutamente qué pasa en tu entorno, ¿no? Y me hace gracia porque yo creo que es algo que todavía no está bien desarrollado, porque es complicado, pero me gusta porque devuelve un poco de soberanía a las personas y al entorno, al barrio, a la ciudad, al pueblo. O sea, internet no es para San Francisco y no es global necesariamente. Entonces, todo lo demás me gusta y yo creo que además pensemos que en todos los tejidos industriales de todos los países lo que realmente representa un porcentaje más alto del producto interior son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de alguna manera parecía que internet era para los grandes, para las multinacionales y no es así, y no es así. Y realmente da la sensación de que puede ser una enorme oportunidad para las empresas medianas y pequeñas. Y es verdad que hay servicios todavía para ese segmento, pero todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Y no es fácil y los grandes intentan acercarse por un lado o por otro, pero siempre surgen oportunidades. O sea, que mi primera respuesta a esto es que yo creo que el tema local es un tema muy interesante donde internet tiene mucho que decir. Pues yo, yo primero, completamente de acuerdo contigo. Esto es un poco lo de Castells de lo global y lo local, ¿no? Y que no está opuesto. O sea, lo que desaparece es lo intermedio. O sea, vamos a cosas muy globales o muy locales y eso tiene unas lecturas políticas muy interesantes pero que no entraremos ahora, ¿no? Tendencias, decías. Yo estoy contigo también en lo que decías antes de que las tendencias en internet nunca hay que hablar al futuro. Las tendencias son ya presentes. Esto es lo de Gibson, que el futuro ya está aquí pero mal repartido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es encontrar a esa gente que ya está haciendo cosas que pueden ser futuro. Yo las tendencias las veo muy ligadas, más que al concepto de tecnología, al concepto de información. Lo que realmente ha cambiado o cambia el iPhone no es la tecnología, es la manera de relacionarnos con la información. ¿Y qué negocios aparecen ahí? Bueno, pues yo creo que el primero es obvio. Hay demasiada información, la famosa infoxicación. Y yo creo que empieza a haber una necesidad y empieza a haber empresas que están sabiendo aprovechar esto que es organizar información, filtrar información, demostrar que cuando buscas Galileo en el Google el primero que aparece es la sonda espacial, el segundo es un trabajo de Harvard y el tercero a lo mejor es un trabajo de un instituto de tal, que a lo mejor no es tan bueno como nosotros dos y eso hay que diferenciarlo. Yo creo que ese filtro de información es interesante. A más a más, ese filtro de información es construir inteligencia sobre esa cantidad de información. Y ahí hablamos de Big Data, y hablamos de todas estas cosas de las que también hablamos hoy. Entonces, mucha información y ahí hay negocios. Segunda, información que se mueve y ahí también hay cosas, ¿no? Ahí hay cosas de movilidad, de apps, de información que está en todas partes. Tercero, información que es un servicio. Yo creo que hoy todos nos acordamos de por qué me compré el iPad de 32 gigas y no es de 16 y en realidad no almaceno nada, si todo lo tengo en la nube, ¿no? ¿Para qué quiero 32 si con 16 me hubiera valido? Vamos a un mundo en el que la información es algo a lo que se accede y no algo que se posee. Y ahí entramos con todo el tema de cloud, con todo el tema de internet como servicio, con todo lo que queráis. Y esto no es tecnología, esto es un concepto nuevo de usar información. Yo lo cuento siempre, el sistema educativo más avanzado del mundo, que es el danés, hace 20 años que gana todos los rankings ganables, hace 10 años que en cualquier nivel educativo en Dinamarca un alumno, da igual que sea de doctorado o que de primaria, puede ir con lo que quiera, con un ordenador, con un móvil o con tres enciclopedias. Porque la gente no se la mide por cuánta información tiene, sino por cuánta información es capaz de tener, es capaz de digerir, es capaz de analizar y es capaz de explicar. Todos los negocios asociados al cloud, a la información como servicio, a las búsquedas, a los filtros, es lo que tiene sentido. Información, decíamos, mucha, información que se mueve, información que es un servicio y la última es algo que también has contado tú, ¿no? Información que se comparte. Entonces, información que se comparte es comunidades, es redes sociales y es todo este tipo de cosas. Pero yo creo que oportunidades en la parte, lo que esto aporta para lo bueno y lo que esto aporta para lo malo, ¿no? Porque yo creo que también esto de la información para compartir, de las empresas desnudas y de que todo el mundo sabe todo, también empieza a tener retos importantes como, bueno, privacidad, imagen personal, imagen corporativa, todos estos retos a los que las personas y las organizaciones nos enfrentamos hoy, en un mundo en el que parece que todo el mundo sabe todo, de cierto exhibicionismo digital, y en el que aparte, esta información personal en internet es muy difícil saber lo que es verdad y lo que no, ¿no? Yo siempre digo que es el ejemplo más fácil de ver, que nadie es tan guapo como en su foto de Facebook, ni va a tantas fiestas como ponen el Twenty, ni tiene tantos másters como ponen el LinkedIn, y esto es una cosa demostrable científicamente, ¿no? Ante situaciones como estas, yo creo que sigue habiendo oportunidades en proteger nuestra imagen, en proteger las imágenes corporativas y desde luego en filtrar lo que es verdad y lo que no, que parece que es algo que en internet se ha hecho relevante, y yo creo que sigue siendo relevante, ¿no? Sí, yo creo que también es interesante ver las partes, no sé si negativas, los retos, ¿no? Que trae, yo creo que el tema de la privacidad, que es un concepto que por lo menos en mi generación se manejaba, en la vuestra menos, y yo creo que, no sé si acabará desapareciendo o no, acabará desapareciendo, desde luego la perspectiva de privacidad y el concepto es muy diferente. Yo creo que por esta velocidad que estamos hablando, o sea, que es que no tenemos hábitos, son muy poquitos años, yo creo que todavía no estamos acostumbrados a manejar nuestra identidad digital y todavía no estamos acostumbrados a ver cómo gestionar un Wikileaks o un Anonymous, eso es bueno, es malo, es regular, está bien, está mal, y es muy complicado de juzgar. Entonces, yo creo que es demasiado pronto para todas esas cosas. Y adicionalmente, pues yo creo que hay un tema muy interesante al hilo de lo que estábamos contando, es también cómo afecta, digamos, nuestra vida laboral o nuestras carreras profesionales, el tema, toda esta digitalización y demás, ¿no? ¿En qué medida las grandes corporaciones empiezan a tener menos peso, las corporaciones más pequeñas o la cultura startup empieza a tener mucho más adeptos, qué capacidad tenemos de trabajar con mucha más flexibilidad, de trabajar por proyectos. Nunca ha sido tan fácil tener una iniciativa o ponerla en marcha, no quiere decir que montar negocios sea fácil, pero desde luego que se asaltan muchísimas más barreras y creo que estamos mucho más cerca de poder expresar, vamos a llamarlo así, nuestro arte, desde una forma personal, desde una forma empresarial o profesional. Yo creo que eso es también un punto de partida en el que estamos ahora, donde es muy difícil anticipar por dónde van a ir las cosas, pero que sin duda cambia un poco, cambia un poco, no, cambia bastante las reglas del juego, ¿no? Nuestra forma de transmitir mensajes, tenemos una capacidad de transmitir lo que pensamos enorme y al mismo tiempo, como decía Jaime, de recibir mucha información que no somos capaces de manejar. El tema de Big Data que comentaba él yo creo que va a ser un tema absolutamente crucial. Almacenar información cada vez es más barato, mandarla cada vez es más barato y empieza a ser algo prácticamente un commodity todo ello, ¿no? Entonces ahora que primero la información era un valor, ya no es, el conocimiento es valor, pero bueno, también hay mucho conocimiento en la red y casi ahora lo que tiene más valor es el criterio para manejar todos estos datos y toda esta información que es apabullante y surgen muchos negocios en esa línea, algunos orientados por perfeccionamiento de algoritmos o lo que quieras decir, otros vía crowdsourcing, un poco el decir, bueno, si la mayoría o mucha gente o mucha gente a la que yo creo, etc., etc., piensa algo, eso va a ser mucho más interesante. De hecho, una evolución, y no me voy a ir por aquí porque si no me invierto con el mundo de los medios, lo que es auténticamente fascinante es que la mayor parte del consumo de medios que hacemos todos, es decir, consumir un tuit, leer un tuit, es un consumo de medios, y pasamos un porcentaje del día enorme consumiendo medios, pues realmente la inmensa mayoría de los medios, de los contenidos que estamos consumiendo, no son originados por marcas o por fuentes, vamos a llamar, tradicionales, sino por personas a las que creemos y que nos recomiendan, etc., etc., y eso en el fondo no es más que una forma de filtrar información y de nosotros meterle un criterio porque no somos capaces de asimilar todo lo que nos llega, entonces si la información ha sido filtrada, sea lo que signifique filtrada por un amigo, por una persona a la que creemos o por alguien de confianza, pues realmente nos están ahorrando muchísimo trabajo y eso es lo que empezamos nosotros a tener, por lo tanto lo que ha sido un americano un poco, los curators, el curator que yo nunca he pillado mucho porque lo llaman así, el curator de información empieza a ser muy interesante y cuando muchas veces paramos y pensamos, pero vamos a ver, ¿cuántos contenidos he leído hoy? ¿Cuántos son de diarios o de marcas oficiales? El 20%, el 80% son comentarios de Facebook, tweets, de gente a la que yo he delegado una parte de mi soberanía en cuanto a juzgar información o juzgar contenidos y eso realmente yo creo que tiene un recorrido enorme y el origen no es ni más ni menos que somos incapaces de gestionar ya tantísima información. ¿Creéis que las redes sociales generalistas se van a transformar en redes más especializadas, en microredes? ¿Cómo veis ese tema de las redes sociales? Lo que estabais hablando ahora, que es verdad que cada día tenemos mucha información, es imposible leer todas las informaciones, además, y eso lo comentábamos en Venezuela, ¿os acordáis cuando hablábamos de neuromarketing? Tiene estudios de que el cerebro se está acomodando en esa forma de leer y de pensar y de no racionalizar las cosas, sino simplemente por un vistazo tomar los conocimientos, adquirir los conocimientos y actuar de forma mucho más rápida y más... Y mucho más... Sí, ¿no? Esto es Bauman en estado puro, ¿no? Es modernidad líquida, es todo, o sea, todo nos resbala, o sea, lo que leemos, lo que vemos, lo que vivimos, todo es más corto. Y no nos acordamos. Y no nos acordamos, ¿no? Todo es... ¿Cómo veis esa evolución de esas redes generalistas, que hay tanta información tan generalizada y tampoco puesta a nivel general de decir, esto me interesa, no me interesa, a pesar de que vayamos siguiendo a gente que nos interesa, pero al final es tanta gente que tenemos que seguir que verdaderamente no sé yo si... Yo creo que hay dos cosas. Si quieres, primero, ligando con lo que decías tú, ¿no?, del tema de cómo hoy es mucho más fácil hacer cosas y ser escuchado y tal, que yo estoy de acuerdo en una parte en la que es mucho más fácil, bueno, si quieres comunicar, ¿no? Lo de que te escuchen no es tan fácil, ¿no? Porque es que todos podemos hablar, entonces el ruido es brutal. Es verdad que hoy todos somos medios de comunicación masiva, ¿no? Todos podemos... Nuestros contenidos distribuirlos globalmente y todo lo demás. Eso sí, cualquiera puede hacer el experimento de crear un blog y ver cuánta gente lo lee, ¿no? Entonces, al final, por mucho que digamos, la gente sigue leyendo New York Times y sigue viendo a la BBC, o sea, aunque haya muchas televisiones unipersonales y todo lo demás, yo creo que eso es un ejercicio que también hay que hacer, ¿no? En un mundo con tanto contenido, que tu contenido se escuche, yo digo, estamos en un mundo en el que que alguien te dedique un minuto de atención, es muy complicado, es muy complicado. Tú sí puedes subir 5.000 fotos a la red, pero, hombre, luego que las vean es otra cosa distinta, ¿no? Y ahí me parece que la psicología va a hacer mucho dinero en esta rama, ¿no? Porque hay mucha gente que sube fotos y que tal, y se cree que a todo el mundo le importa su vida, ¿no? Y desgraciadamente nuestras vidas no son tan interesantes como mucha gente cree, ¿no? Yo creo que todos somos víctimas de esto, ¿no? De gente que te dice, ¿has visto mi foto de tal? No la he visto ni la veré, ¿no? Bueno, pero, y entrando un poco a esto que decías tú de las redes verticales, yo creo que para centrar el debate es importante empezar a distinguir lo que es una red social de lo que es una plataforma de red social, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión no está tanto sobre las redes sociales, que las ha habido siempre, y las va a seguir habiendo, sino sobre las plataformas de red social, ¿no? Que para mí Facebook es una plataforma de red social, no una red social. Una red social es la que formo yo con mis amigos, o la que forma una marca con sus clientes, eso es una red social. Facebook o Twitter o LinkedIn son plataformas de red social. Lo digo porque la red social más exitosa de la historia es la Días para Judía y no está por Internet. Sin embargo, tú eres, si alguno de vosotros es judío, llega aquí a Madrid y mañana algún judío le invitará a cenar simplemente porque es de su comunidad. Nunca se han visto, nunca se han tal, pero somos de una comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar a distinguir esto. Si las plataformas van a empezar a segmentarse, hombre, pues en un mundo preocupado por la privacidad y preocupado por la concentración de poder, yo creo que no es muy saludable que todos dependamos de una red que es 100% privada, que es una empresa, aunque mucha gente crea, que su perfil de Facebook es suyo. Que yo creo que es algo tan estúpido como creerte que tus amigos de Facebook son tus amigos, ¿no? Pues tu información en... Esto está demostrado académicamente. Hay un tío en Harvard que lo ha demostrado que los amigos de Facebook son menos amigos, ¿no? Que les pide favores y hacen menos cosas que los amigos de toda la vida, ¿no? Pero, entonces, los contenidos de Facebook son de Facebook, los contenidos de Twitter son de Twitter y los de LinkedIn son de LinkedIn. Y esto en el medio plazo, yo creo que abre un debate interesante sobre estas plataformas de red social. Lo siguiente es lo que decías tú. Si vamos hacia redes sociales, más concretas, más de afinidad y más de lo que sea. Yo creo que eso tiene su parte buena, que si quieres una vuelta al núcleo duro, ¿no? A lo local, a todo lo demás, y tiene otra parte peligrosa. Yo creo que, no lo sé, si tú eres fan de Boca y todo lo que hablas de fútbol, hablas con tus amigos que también son del Boca, pues tu visión del fútbol va a estar muy condicionada. No sé si nos entendemos, ¿no? Si yo tengo una red social y a todos nos encanta vivir en sol y hablamos todos sobre sol todo el día, mi visión del mundo creo que se empobrece, ¿no? Entonces, esta visión de que los medios de comunicación del futuro van a decir lo que yo quiero oír, a mí me parece bastante peligrosa, ¿no? Yo creo que la riqueza informativa viene del contraste y viene de escuchar a gente que piensa distinto a ti. Entonces, esto de me entero de las noticias por gente que piensa igual que yo, el famoso Daily Me de Negroponte, ¿no? Podemos hacer un periódico en el que solo salga lo que tú quieres escuchar, esto es bastante peligroso, ¿no? Hacerte un mundo a tu medida. Sí, muchas cosas hemos tocado. Yo sí pienso que, bueno, primero, si las redes sociales van a segmentarse más, no tengo ni idea. Es probable que exista esta tentación, ¿no? Es muy cierto que una red tiene valor cuando está construida sobre la diversidad. Si no hay diversidad, no hay valor en la red, porque si la siguiente persona que metes en tu red es un clon de ti, la aportación marginal que tienes es cero. Y eso es una tendencia que tenemos todos, ¿verdad? La tendencia que tenemos es que estamos en una empresa, trabajamos en el departamento de ventas, y el 90% de nuestros amigos y nuestros contactos, la gente con la que vamos, son del departamento de ventas. Eso no construye absolutamente ninguna red, eso no construye nada. Eso, sencillamente, es un grupo. Es cierto, la tecnología no hace más que habilitar lo que ya pasa en la vida real. Entonces, bueno, es lo que Facebook ha tenido, esa virtud, muy intensivo tecnológicamente, todo lo que tú quieras, pero realmente lo que ha hecho ha sido habilitar algo que nos gustaría que pasara en el mundo offline, pero que no hemos sido capaces de hacer, o que, bueno, que nos lo ha permitido hacer mejor. ¿Redes sociales más verticales? Hombre, teóricamente tendría sentido, ¿no? Pero no estoy muy seguro, no lo sé, no lo sé. Realmente no tengo respuestas. Hay algunos ejemplos, LinkedIn es uno. Ahora, quieren hacer ejemplos todavía más radicales de LinkedIn, porque todas estas redes se acaban intoxicando, y al final, pues ni tus amigos de Facebook son amigos, ni tus contactos de LinkedIn es la mitad de la gente que no conoces. Con lo cual, todo se va un poco diluyendo, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que es un fenómeno tan extremadamente nuevo que es que no somos capaces todavía ni de teorizar, ni de manejarnos, ni de gestionarnos nosotros mismos con él. Yo creo que sí es seguro que las redes sociales como las entendemos tienen recorrido, pero yo soy de los que piensan que todo lo que habilita la tecnología, que existía en el mundo offline, pero que te lo habilita y te lo permite hacer, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, realmente, cuando un teenager, un niño, llega a su casa y está metido en redes sociales hablando con sus amigos, cuando acaba de verles hace media hora, realmente no es que sea un loco y que va a qué horror la tecnología. Lo que pasa es que no tiene ningunas ganas de hablar con sus padres y precisa hablar con los sus amigos. Entonces, la tecnología le está habilitando a hacer eso. O sea, no es que de repente haya una cosa que le está intoxicando el cerebro. No, realmente es una prolongación de lo que a él le gustaría hacer. Pero bueno, yo creo que tendría sentido pensar que podría haber redes sociales más verticales. Y yo creo que hubo un punto al de Jaime. Facebook es cool, es guay, es fantástico, pero es una empresa americana que domina medio mundo, igual que Google, y las fotos que subimos a Facebook no son nuestras, son de Facebook. Por si alguno un día quiere tomarse el tiempo de leerse las condiciones y la privacidad y todo lo que penséis, el contenido no es propietario nuestro, es propietario de ellos. O sea, que diez años más adelante, no sé qué pasará con nuestras fotos y con nuestros comentarios y con todas estas cosas. Con esto que decías de las redes verticales, yo creo que lo que sí que es verdad, lo que estamos viendo, es productos que no nacen puramente como una red social, pero sí que incluyen capacidades de red social y vas creando una red social alrededor. Yo creo que el ejemplo clásico es Instagram. Instagram nace como una herramienta de fotografía y de edición fotográfica, pero como tiene capacidades de seguir, de compartir y todo lo demás, se acaba convirtiendo en una red para compartir fotos. Cuando no ha nacido como eso, Instagram nace como una aplicación para editar fotos, no para compartir fotos. Pero sin embargo, Instagram es una comunidad y una comunidad enorme. Y como Instagram, Pinterest y otras cuantas ya, que empieza a haber por ahí, SoundCloud para temas de música. Igual, SoundCloud es una herramienta de distribución de música. A partir de ahí, como puedes seguir, como puedes estar, creas una comunidad. Pero es muy interesante eso de que no nacen con la vocación de ser eso. Nace porque a unos se les ocurrió que estaría gracioso hacer eso y de repente descubrieron que a muchísima gente le interesaba eso. ¡Pank! Entonces, no sé, yo creo que tampoco hay tanto razonamiento muchas veces en todas estas cosas y es que nadie sabe lo que puede pasar. Al final descubrieron que la gente tiene más ganas de compartir fotos quizás que texto. Que la gente quiere relacionarse. Es igual, los juegos hoy, el tema de gaming, el gaming online hoy, el 100% de los games de más éxito son de comunidad. En cuanto a que puedes compartir algo, puedes jugar con alguien. El éxito está asegurado. Yo creo que no solamente es construir redes sociales, es incluir capacidades sociales en casi cualquier cosa. O en casi cualquier producto tecnológico que pienses, tiene que incluir esa capacidad de compartir, de seguir, lo que no sonaba a las redes sociales antes. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. No me lo he querido. Me da esta pregunta porque yo soy usuario de las redes sociales. De hace, bueno, de internet hace varios años. Lo que veo es que como que pasa es un desencanto, como uno tiene, digamos, el contenido cada vez más pobre y como que uno se desencanta de usar esas tecnologías y deja de prestarle atención. Como que son modas, pareciera. No sé qué opinan de eso. Yo creo que igual que antes decías tú, que estamos en la generación de la liquidez, en la que todo pasa, de todo tal, yo también estamos en la generación de la decepción. O sea, somos una generación decepcionada con casi todo. Y también nos decepcionaremos de las redes sociales. Nos encantan las redes sociales y rápido nos cansa. Nos encanta la nueva serie de televisión y la segunda temporada no la ve nadie. Esto es así. Como tú y yo he trabajado mucho en media y todos sabemos esto. Los dos primeros capítulos de la serie te gastas todo el presupuesto y a partir del tercero, como ya lo va a ver, ya está fidelizado, va a ver cualquier cosa. Pero ahí da igual ya. Entonces, al final, vivimos una sociedad que se marca por estos picos casi ciclotímicos. Las cosas nos encantan, nos encantan, hasta que dejan de encantarnos y entonces nos olvidamos de todo. Pasa en Madrid. En Madrid los bares duran seis meses porque se ponen de moda, se llenan y a los seis meses ya no va nadie. Pues es así. Pero yo creo que también es una consecuencia de tener tantas opciones. Yo esto me lo llevo al mundo de los supermercados y cuando tienes una lata de, no sé, un envase de cereales, pues quieres cereales, compras, no quieres cereales, no compras. Pero luego los tienes con chocolate, con chocolate con trozos de fresa, con trozos de fresa, con tirillos entre los dos de tamaño grande y cuando tienes 27 opciones, es verdad que vas a atinar más con tu gusto, pero también está demostrado que nunca acabas totalmente satisfecho con tu compra. Siempre te queda la duda de ¿podría haber hecho una cosa mejor? Entonces, realmente, tenemos tantas opciones tantas opciones que es normal que nos vayamos cansando de casi todo. Yo no veo solución realmente a corto plazo con eso porque nadie va a dejar de lanzar cosas al mercado o de tener propuestas, pero yo creo que sí es verdad que vamos a tener, igual que a gestionar información, vamos a tener que calmarnos en la adopción de herramientas o de apps del iPhone, etcétera, etcétera, porque vamos a colapsar. Entonces, yo creo que cada uno va a tener que encontrar su modus vivendi para que su cerebro se tranquilice. Antes hablabas de lo de la superficialidad, hay un libro muy interesante de Nicolás Cardo, Shallows, que habla del consumo muy frecuente pero muy superficial. Yo si os pregunto cuántos habéis consumido contenidos hoy, seguro que todos, y muchísimo, si os pregunto cuántos libros os habéis leído este mes, seguro que no levantáis tantos la mano. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo es como ametralladoras. Y hacemos absolutamente todo. Y con el uso de herramientas pasa lo mismo. Yo hay muchas herramientas que las sigo pero que no las adopto. No soy capaz. O sea, no soy capaz de adoptar Pinterest. Leo con mucha avidez, entiendo todos los números de Pinterest, sé cómo funciona, sé lo que hace, pero yo no puedo. No puedo. No llego a tanto. Y hay veces que tengo suerte y la aplicación desaparece. Nunca llegué a usar Quora y me alegro. Me he gastado el ciclo de vida. Entonces, muchas veces, dejo seis meses a la aplicación a ver qué le pasa para ver cómo funciona porque muchos de ellos necesitan superar el abismo y realmente engancharse y ganar escalabilidad. Entonces, yo creo que es una curva de aprendizaje muy personal. Yo intento tener la mía y para mí, sencillamente, es una cuestión de supervivencia. Mi cerebro no es capaz de asimilar tantas cosas. Entonces, intento coger poco, intento sacarle su jugo, pero también te digo que si lo tengo que abandonar, lo abandono. Bueno, sí. El tema de la brevedad me parece que es muy interesante. El tema de que cada vez buscamos cosas más cortas es una cosa... De esto hay 30.000 estudios de cómo cada vez buscamos cosas más cortas. De hecho, hay algo tan obvio como el referente cultural de una generación fue el cine hoy son las series de televisión que duran la mitad. Pero es que la gente que hoy tiene 10 años, si os fijáis en cómo son hoy los programas infantiles, no hay ninguno que dure más de 18 minutos. Y si te vas a internet no digo nada. ¿Cómo se consume vídeo en internet? Pues vamos a ver. Porque si nadie ve más de un minuto y medio... ¿Esto me puedo jugar un poquito más corto? Sí. O si no lo oyen ahí lo repetimos para la cámara y... Sí, sí. No, no, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Me gustaría volver al tema de modelos de negocios, pero también a volver desde su rol o experiencia con museo o consultorio, me gustaría saber qué factores tienen en cuenta para la elaboración o el diseño del modelo de negocio que tengan que vivir en un mercado. ¿Cuáles son las funciones de éxito que tienen que tener el modelo de negocio para una empresa que vive? Uf, esta es complicada sobre todo. Sobre todo... Yo iba a decir que empezarás tú. Sobre todo de contestar en un minuto. Es que yo creo es como todo. Hay que empezar a ver que internet... Es decir, un negocio en internet es que hay muchos negocios en internet completamente distintos y yo creo que las claves del éxito son muy diferentes. Porque tradicionalmente lo que hemos dicho siempre es que el internet vivía del volumen y hoy justamente estamos a lo contrario de lo que decías tú. Que el mundo hiperlocal que es justo lo contrario al volumen también funciona en internet. Entonces, yo creo que depende mucho de qué estás hablando en internet. Yo, si... Te tendría que dar solamente un consejo de si estás pensando en montar algo en internet. Yo estoy muy metido en el Founder Institute que es una incubadora de startups y estoy todo el día trabajando con gente que tiene startups. Yo lo que siempre digo es olvidaros de que lo importante o lo único importante es la idea. Esta idea de que si tengo una idea buenísima ya soy el próximo Zuckerberg se me ha ocurrido algo buenísimo y aparte esto que siempre no soy a contar a nadie no soy a contar a nadie porque me hace rico con esto yo creo que esto hay que empezar a desecharlo. O sea, internet es más una actitud que solamente una idea. Yo diría es una sucesión de ideas con una sola idea no vale para nada. Yo creo que todo el mundo cuando ve Instagram yo ya conozco a 30 que han dicho ¡Jo! Esto se me ha ocurrido a mí! Esto es poner un filtro y esto se me ha ocurrido a mí. Sí, sí, pero es que desde que se te ocurre hasta que llegas a tener términos de usuarios hay muchas cosas entre medio. Entonces, esa visión de la idea feliz yo creo que es una cosa que hay que empezar a cambiar. esa mentalidad de que esto es algo muy de inventarme algo muy distinto. esto es algo de irte adaptando de ir sobreviviendo y más de una actitud de generar ideas continuamente que de se me enciende la bombilla. Esto de Vicky el vikingo de si me ocurrió una idea y como esta me hago rico no. Esto es más de todos los días ideas, 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 ideas. Yo, a mí cuando me preguntan cómo se gana dinero en internet que me lo preguntan difícilmente no sé por qué suelo responder que de la misma manera que en el mundo offline es decir, vendiendo más caro de lo que compras. Yo creo que básicamente si quieres ganar dinero se gana dinero de una manera y es así. Cada vez yo creo que hay menos debates de y en internet cómo y cómo es complicado porque efectivamente antes si me hubieras preguntado hace dos o tres años y cómo se gana dinero en internet es bueno, pues apalancándote la tecnología siendo escalable yendo global y demás bueno, vale así se montan grandes negocios pero no todos se montan así. Realmente se ha demostrado que se pueden hacer de otra manera. Yo creo que a pesar de modas porque son muchos términos que ya sabes que suben y majan mucho más con las cosas yo creo que hay un concepto interesante a raíz del libro este del Lean Startup que yo creo que tiene un par de conceptos que yo creo que son interesantes. Uno fundamental es que va al hilo es decir tu idea puede ser muy buena pero si no la ejecutas vale exactamente cero y yo creo que son provocadores con la idea de decir al hilo de ese razonamiento en cuanto puedas lanzar algo razonable lánzalo al mercado y verás como vas cambiando vas moldeándote y vas adaptándote. Si eso lo pones en inglés y lo llamas pivotar queda fantástico. Entonces ¿qué es que pivotar tu modelo de negocio o pivotar las cosas? Que no quiere decir otra cosa que decir oye lánzate a la piscina y empieza a nadar porque si no porque si no te ahogas. Entonces respondiendo un poco a tu ¿qué modelos de negocio? ¿qué tal? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea porque algunos pueden estar muy bien basados en la publicidad otros en la suscripción otros en el freemium yo creo que depende. Si es verdad que que si puede ser interesante tener nociones de de realmente si estás compitiendo por un mercado global o no estás compitiendo con un mercado global en cuyo caso pues realmente el razonamiento de tecnología escalabilidad Venture Capital y demás puede tener sentido pero es muy gracioso que cuando la gente empieza a montar una startup o una iniciativa digital ya está pensando en la financiación de un Venture Capital cuando yo casi que es lo último en muchos de los casos y entonces está pensando entonces yo creo que todos nos hemos dejado llevar también por esta sensación de que un negocio digital una emprendedoría digital está hecha para ser multimillonario al cabo de tres años y tú puedes ser el tendero del siglo XXI con un negocio tan bueno como el de la tienda que hay enfrente o una tienda de moda en la calle Serrano que seguro que habéis ido ya y vivir muy bien y no vas a necesitar para eso ni Venture Capital ni tecnologías escalables a nivel mundial etcétera etcétera o sea que yo creo que poco a poco convergen los conceptos de los dos mundos y bueno es que no tienes por qué tener no tienes por qué ser el siguiente Facebook para tener un gran negocio y para ser muy feliz entonces yo creo que tampoco hay que perder la cabeza con estos conceptos dicho esto es verdad que el mundo digital por su dinamismo por su velocidad tiene pautas distintas o algunas diferenciadas algunas diferenciadas del mundo offline pero yo ahí realmente lo que añadiría es que tengo la sensación de que es el mundo offline el que va a tener que adaptarse a esta forma de trabajar porque la velocidad del cambio aplica lo mismo a las empresas digitales que a las empresas offline y si las empresas offline no tienen la capacidad de moverse con esta agilidad de tener una cultura de emprendedorismo hacia adentro de tener organizaciones planas de tener la agilidad de cambiar el modelo de negocio de poder ser país de poder hacer un montón de cosas son las grandes empresas offline las que van a tener muchos problemas de adaptación yo matizando dos cosas que decían y con esto acabamos y luego si quieres nos cuentas tu idea no te la copiamos ni nada y te decimos lo que pensamos pero dos cosas esto que decías de empezar ya si algo permite internet es el tema de prototipar de las betas y de empezar desde cero esta escuela además tiene mucha tradición en esto yo creo que eso es súper sano empezar a aprobar desde el principio aprobar, aprobar y aprobar y lo segundo ahora que hablabas del dinero yo a cualquiera que me viene a contar una idea lo primero que le digo es si tiene pasión busca algo que despierte tu pasión algo que quieres hacer de verdad todos pensamos en Zuckerberg pero por cada Zuckerberg hay 100.000 que no se han hecho ricos así que por lo menos busca algo que te vas a pasar bien que te guste y que te llene o sea yo creo que el número uno en tus prioridades antes que la idea antes que tal es tengo pasión por hacer algo si tienes pasión por hacer algo lo harás yo siempre que el año pasado teníamos un además con algún con algún inversor de un concurso de aplicaciones llegó un chaval que uno de los inversores le preguntó pero cuál es tu modelo de negocio y dice yo no tengo modelo de negocio porque yo lo que quiero es cambiar el mundo por eso este tío llegará lejos si tu interés es ese si tu pasión es esa harás cosas no pienses en hacerte rico porque hacerse rico es bastante más complicado de lo que parece y para eso lo mejor es hacerse banquero o constructor o estas cosas o petrolero ahora no está muy de moda eso no no a forza de político pero no lo voy a decir a forza de político también por hacerte ¿qué tal? bueno Cristian de Litva de Argentina los pongo en el lugar de analistas y además el software y el no se puede separar del hardware sigue siendo muy incómodo usar tabletas y móviles para generar contenidos eso es algo que se ve todavía creo que no no murió la PC clásica con el teclado físico bueno quería ver si qué hay en danza para mejorar ese tipo de cosas o sea es difícil pensar qué es lo que se viene y con respecto al hardware se está comoditizando las grandes marcas Dell, HP, Motorola Nokia, Ring que están en general bastante mal en un avance de la industria china y como decías vos antes hay gente que no tiene casi para comer pero tiene teléfono móvil entonces eso sería por el lado del software de los contenidos y por el lado del hardware si se están comoditizando las marcas respondo lo primero un pensamiento que me viene yo creo que los contenidos tienen una tendencia salvaje a ser audiovisuales y en ese sentido creo que las herramientas están ayudando ayudando muchísimo a generar contenidos audiovisuales de hecho yo creo que de la misma esto es demasiado visionario para un martes o un viernes por la tarde bebiendo agua además esto no podía ver muy lejos realmente yo creo que va a haber una migración de contenidos que está siendo ya de lo que es texto a lo que es audiovisual y en ese sentido yo creo que la capacidad de generar contenidos audiovisuales con los nuevos iPads los nuevos smartphones que te grabas que no sé yo creo que es monumental entonces yo sí creo que la capacidad de generar contenidos está mejorando mucho y la segunda parte no me acuerdo la pregunta es lo de separar el hardware del software y tal bueno yo creo que ahí esa es una de las grandes oportunidades de negocio hoy al final cuando se habla tanto de virtualizar lo que sea es separar capas y separar el software del hardware es una que en algunas cosas se está consiguiendo ya y en otras no y por ejemplo en el mundo del móvil todavía es uno de los grandes desafíos que tener que hacer una aplicación para Android para iPhone para lo que sea se supone que HTML5 por ejemplo es una de las cosas que podría poner un poco de luz en todo esto de luz o no tan luz porque hay gente que está muy a favor por ejemplo McKinsey que dice que esto cambia el mercado y que va a ser mucho más barato desarrollar y todo lo demás lo cual es cierto pero lo que también es cierto es que como todo al ser más estándar y más café para todos pues la experiencia por lo menos de momento pues no es la misma que una cosa específicamente desarrollada para cada cosa el tema del software pues yo te recomiendo un libro de Manovich que se hizo famoso que es el software culture la cultura del software que demostraba como estamos en un mundo donde todo es software y el entender no te diría tecnología sin entender la cultura actual sin entender el software yo no sé si alguno tiene interés por el arte que se vaya a Arco y vea como hoy un porcentaje muy significativo del arte que se hace hoy tiene que ver con el software pueden ser cosas físicas pero se han generado con software o sea como el software está desde por supuesto en el cine pero no solamente en el cine también en el teatro también en la literatura también en casi cualquier cosa es algo tremendamente interesante estamos en una cultura software claramente y de ahí eso que dices tú de que el hardware pues se comoditiza y vamos hacia un mundo en el que el hardware parece que va a ser algo pues muy difícil de diferenciación nos quedan nos quedan de diferenciación de diferenciar al final yo no lo sé porque nunca me he dedicado a esto pero yo si trabajara vendiendo servidores creo que es muy difícil explicar por qué tiene que comprarte tu servidor no sé en qué puede ser muy diferente de otro pues al final te vas a cosas básicas precio, consumo todo ese tipo de cosas porque en lo demás es muy complicado explicar por qué tienes que comprar un hardware del que sea a mí y no al chino que cuesta la mitad es complicado justificar nos quedan cinco minutos dos últimas preguntas mi pregunta tiene que ver con la estrategia que tomó Yahoo y el fracaso que tuvo habiendo arrancado como uno de los primeros en todo lo que era internet y más sabiendo que tenemos alguien que estuvo desde adentro ¿cómo lo ven? esa se la dejo a él esa se la buena las preguntas de McKinsey se las podéis ir haciendo también que también había que también había alguna famosa pero bueno la verdad no lo sé voy a intentar responder así generalista como si no hubiera como si no hubiera streaming como si no hubiera streaming bueno realmente no lo sé pero yo creo que es muy interesante ya sin coger el caso específico de Yahoo la vida de las compañías cada vez es más corta si no estás en punta de lanza sobre todo en tecnología entonces yo creo que es bastante obvio que Yahoo tuvo un problema cuando surgió Google infravaloró la capacidad de Google infravaloró su desarrollo tecnológico básicamente yo creo que ese fue digamos lo que fue un punto de inflexión dicho esto pues para estar muerto lo que se dice muerto no le va mal al muerto de Yahoo o sea que yo creo que para mí son unas compañías punteras en gestión de contenidos en la red quizás en otras cosas algoritmos búsquedas etcétera esta está afuera yo creo que es una empresa que entiende la red como no la entiende nadie creo que es una empresa que ha tenido muchísimas dificultades en integrar compañías brillantemente adquiridas pésimamente gestionadas Flickr Delicious y otras muchas cosas pero es el mejor zombie del mundo ahora llega un acuerdo con Facebook cuando todo el mundo pensaba que la cosa estaba muerta tal entonces yo creo que es un buen ejemplo y podríamos hablar de AOL también de como este es un mundo terriblemente exigente terriblemente exigente da la sensación que si tú eres una empresa digital ya está ya está ya tienes garantía para los próximos 30 años pero no no tienes garantía para nada Google está luchando abrazo partido con posibilidades creo yo remotas de éxito en redes sociales no quiere decir den supervivencia a su compañía eso es otra historia pero realmente está luchando sobre cuál va a ser la puerta de entrada de internet si van a seguir siendo los buscadores si van a seguir las redes sociales y una empresa que es fantástica de repente se asusta con algo que está pasando por lo tanto yo lo que me quedo con la evolución de Yahoo primero que es una empresa excepcional lo segundo que es una empresa que ha cometido errores que los ha pagado caro y lo tercero es un mensaje a navegantes es da igual quien seas en el mundo digital si no estás en la punta y si no estás atento en tres años tu grandísimo negocio puede desaparecer Facebook no estoy seguro que vaya a estar diez años en el mercado no tengo ni idea honestamente pero igual que tú podrías pensar bueno a Zara bueno a Zara le quedan diez años veinte años no se sabe bueno va a morir la marca bueno yo moriría antes que muera la marca en el mundo digital yo no pongo la mano en el fuego por casi nadie porque realmente las cosas van muy rápido es un juego muy abierto cualquiera puede competir y bueno yo básicamente yo diría eso yo muy cortito yo creo que es un ejemplo claro como en el mundo internet no se trata de ser el primero sino de ser el mejor y como no seas el mejor te acaban comiendo ¿no? o sea porque pues eso Yahoo es antes que Google pero como Google podemos discutir mucho ¿no? pero en algunas cosas era mejor te acaban comiendo o sea estamos en un mundo donde por eso vuelvo a lo de la idea es que ser el primero no te garantiza nada porque como hay alguien mejor el internet si lo que tienes es que no hay barreras ¿no? es un mundo completamente plano entonces todo el mundo está en un clic de distancia como hay alguien mejor que tú aunque sea un poquito mejor que tú te acaba comiendo esto es así entonces en el momento en el que dejes de ser el mejor esto se complica esto es como un 3.000 no es una cinta de correr en un gimnasio que alguien va acelerando a todo momento o cada vez corres más o te acabas cayendo esto no vale corrí hace tres años y vivo de esto esto es todos los días levantarte y ver cómo están los demás y ver cómo estás tú ¿más preguntas había? bueno anteriormente teníamos una necesidad de conocimiento que eran íbamos a la biblioteca comprábamos los libros llegaron compañías que nos dieron un nivel de seguridad porque compran un libro desde tu casa y sigue siendo el mismo conocimiento no tengo que salir a la calle entonces ¿no creen ustedes que el internet no dio acceso a un tipo de información más rápida? o sea la necesidad que tenemos como seres humanos desde que nacemos estamos absorbiendo información entonces internet solamente vino y nos dijo ¿tú quieres información? aquí la tienes pero es internet y aunque varias empresas o muchas empresas le dan un mal uso nos siguen dando la información ¿ustedes no creen que el internet puede evolucionar o el humano evolucionar y ahora tener otra tendencia de aprovechar el conocimiento? porque siguen siendo las mismas bibliotecas no, sí de acuerdo contigo yo te diría lo que ha cambiado es casi el concepto de formación de educación si piensas tú decías antes cada vez necesitas una información la educación desde los griegos hasta el siglo XX se ha caracterizado porque cuanto más años tienes más información tienes entonces tú en primero de primaria sabes unas cosas en tercero más en quinto más cuando llegas a la universidad más todavía hoy estamos en un mundo en que la información está toda ahí fuera desde el principio y lo que tiene que ir avanzando no es tu capacidad no es tu cantidad de información sino tu filtro de información entonces yo creo que esa es la revolución al igual que como internet pudo vencer no al 100% pero al igual que pudo desplazar todas las librerías fue solamente porque nos dio la información más rápida y de una forma más cómoda lo mismo que hizo Google con Yahoo o sea te odio las cosas más cómodas lo mismo que hizo Apple con sus móviles y el asunto está en que nos ponen las cosas más simples de cómo encontrarlo o sea está mal que alguien nos dé las cosas más cómodas yo creo que no está bien ni bien ni mal yo creo que cambia entonces al hilo de la educación y no nos va a dar tiempo a hablar a hablar de ello no claro si realmente ya tienes toda la información que necesitas gratis a un golpe de clic ¿por qué vamos a enseñar a los niños de la misma manera que hemos estado enseñándoles en la era industrial donde cinco años de universidad acumulabas todos los conocimientos necesarios para los otros cuarenta años de vida laboral y ahora no creo que te duren ni dos prácticamente lo que necesitas entonces por qué y esto es un debate y no estoy diciendo que esté a favor ni en contra por qué por qué memorizar los nombres de los ríos de tu país cuando está en un clic de distancia ese tiempo esa energía mental a lo mejor la puedes utilizar para otra cosa por lo tanto ya no creo que sea un tema de comodidad o de facilidad que sí lo es sino que una vez que tienes esa plataforma se empiezan a cuestionar un montón de cosas ¿por qué tengo que acumular información? ¿por qué tengo que ir a buscar la información? me ha ahorrado mucho camino y ahora tengo capacidad ociosa para dedicarla para otra cosa entonces cuando lo haces es cuando cambian un montón de tus cosas alrededor entonces yo no creo que sea solo un tema de conveniencia la conveniencia puede ser el primer paso sino lo que viene sino todo lo que todo lo que viene detrás entonces en el tema de los libros y demás en concreto lo que suele suceder es que el consumo de libros aumenta por decirlo de alguna manera o sea en todas las industrias que han sido digitalizadas se puede haber roto el modelo de negocio se pueden haber roto los grandes jugadores pero nunca se ha consumido tantos medios nunca se ha consumido tanta música nunca se ha consumido tanto cine nunca se ha viajado tanto y nunca se ha leído tanto o nunca se va a leer tanto entonces yo creo que el partido empieza ahí oye partiendo de la base que tenemos todo este acceso y con esta facilidad y que podemos compartir cómo cambia nuestra sociedad nuestra educación o nuestro modelo productivo más preguntas la última ya yo quería saber su opinión respecto a si estas nuevas tecnologías en el largo plazo ustedes piensan que van a tender a atenuar o incrementar las diferencias socioeconómicas entre digamos distintas naciones o inclusive dentro de determinadas de las sociedades regionalmente quiero decir hombre yo creo que esa pregunta va para un día entero porque sabes que la teoría con esto era que iba a ser maravilloso esto habría oportunidades a todo el mundo y todo nos hacía íbamos a ser todos muchísimo más iguales y todo mucho más magnífico y las cosas pues ya se están viendo que parece que no llevan esa no llevan esa trayectoria lo que sí que es verdad es que hoy en día la exclusión del no tener tecnología es más radical que nunca es verdad que es una minoría muy minoritaria pero esa minoría está excluida de muchas cosas y la estás excluyendo de algo que es cada vez más básico y más fundamental en nuestras vidas como es el acceso a la información así que yo creo que en el largo plazo no lo sé pero en el corto plazo esto es un poco hegeliano por un lado está fuerzas claramente democratizadoras de la información y que todo el mundo acceda y que no haya brechas y todo lo demás y por otro un choque brutal de fuerzas dominantes concentradoras y todo lo demás ejemplos mira el mundo de los medios es verdad que en teoría tenemos más medios que nunca tenemos más tal pero si revisas la taquilla o el box office verás que las medios tienen una cuota de pantalla más alta que nunca en la historia más alta que nunca en la historia el dominio del gran lobby americano es mayor que nunca en la historia pese a todo lo que lo que creemos y esa periferia de la pequeña producción y todo lo demás al que está haciendo daño es a la pequeña productora de siempre pero a la mayor sigue siendo la mayor igual en la prensa igual en muchas otras cosas en política pues bueno yo soy de los que creo mucho en la capacidad política de que todos nos esperemos políticamente en las redes pero lo que está pasando en Europa creo que no es muy indicador de esto os recomiendo a todos un artículo de un señor que tiene 82 años y yo creo que es un visionario todavía que es Habermas el filósofo alemán que hablaba hace cuatro meses de la Europa postdemocrática y escribió un artículo como desde su punto de vista y desde otros muchos entre ellos yo estamos en Europa menos democrática en los últimos 50 años mucho internet mucha participación mucho blog y mucha campaña online pero bueno intervención en países rigor democrático bueno pues bajo cuerda a mí me da mucha pena oír a un presidente del gobierno que dice que hace cosas que ni él ni su electorado quieren que haga entonces ¿por qué las haces? creo que estamos en un momento de cuestionarnos muchas cosas y esa teoría maravillosa que yo creo que es real de que podemos cambiar el mundo políticamente con la tecnología es cierta pero a día de hoy la fuerza que se opone a esto la concentradora y la la de los de siempre creo que nos está ganando la partida muy bien como veis hay mucho que hablar tendríamos mucho tiempo más para hablar de estos temas tanto de la educación la política temas sociales también que hemos tocado antes pero lamentablemente ahora tenemos otra ponencia y no podemos continuar si queréis luego podemos hablar con los ponentes de cualquier cosa o vía digital ya que estamos no sé si hay hashtag no haya dicho nada pero bueno mi twitter es Jaime G. Cantero para cualquier cosa seguimos el debate seguimos el debate online que para eso sí que vale podemos seguir ahí hablando Jaime G. Cantero lo que queráis a vuestra disposición mi twitter es Díaz Alberto Díaz Díaz Alberto Díaz las dos veces Díaz como si fuera James Bond Díaz Alberto Díaz bueno muchísimas gracias Alberto y Jaime ha sido un placer y seguimos si queréis en la cafetería hablando de estos temas bueno buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias por la asistencia a la convocatoria que os habíamos hecho que tiene dos partes tiene una primera parte que va a ser nuestro director de estos programas de estos nuevos programas que lanzamos en la escuela Antonio Fontanini y que va a hacer una conferencia una sesión con ese título que habréis recibido tan sugerente como la felicidad como respuesta a la crisis que en estos tiempos que corren pues cuando menos es sugerente y en una tarde de julio por la tarde con el calor en el entorno que vivimos pues agradece muchísimo más vuestra vuestra asistencia y además queremos que sea también lo poníamos en el marco de la presentación de estos nuevos programas de perfeccionamiento directivo de hoy en concreto el programa de desarrollo directivo y su hermano de la Transmanagement Innovation Program porque son unos programas completamente diferentes y completamente como están concebidos completamente rupturistas con lo que hay en ese ámbito y pensamos cuando queríamos presentarlos que qué mejor que una sesión con Antonio como os decía es el director de estos programas como persona o con un tema como la felicidad como respuesta a la crisis que a nosotros también nos inspira nos inspira mucho en lo que queremos hacer con el con el con el programa con la formación con la experiencia de aprendizaje yo le voy a dejar la palabra a Antonio que va a montar un show espectacular lo que os aseguro es que nos vamos a divertir eso os lo aseguro sin duda y luego retomaré yo después de la presentación de Antonio para presentaros brevemente estos programas y luego cualquier pregunta que tengáis que nos vamos a divertir con la experiencia